¡Hola Makeup Fans! ¡Feliz Navidad! Si es la primera vez que ves uno de mis videos Mi nombre es Sandy y te doy la bienvenida desde la isla del encanto Puerto Rico A cualquier parte del mundo, mira que le estás echando dos Muchísimas gracias por darle play, estoy súper contenta De estar nuevamente aquí en contacto con todas, todas, todas ustedes Fanáticas del Makeup Y pues en esta ocasión como ya, ya Ya mañana, ya, ya casi es Navidad Ya estamos de fiesta Ya queremos lucir súper lindas, súper encantadoras Súper, ser como que, oh my god Que todas las miradas estén con nosotras Y lucir un maquillaje bonito, pero no vernos ridículas Pero vernos así como que medio dramáticas Pero bonitas, sencillas, humildes, hermosas, preciosas Sin perder el glamour, eso es lo importante, ¿ok? Aquí les traigo en esta ocasión este tutorial de maquillaje El tono verde, que yo creo que el verde es uno de los tonos de la Navidad Que también está como que a la hora del día Llega Navidad, tú piensas en dorado, verde, plata, brillo Todas esas cosas que yo puse mi gorrito para estar muy a acuerdo con la ocasión Así que chicas, si quieren ver el paso a paso De cómo has realizado este maquillaje con productos súper económicos Y si no quieres alguno de estos productos que yo estoy usando Y que les enseño en el video Relax, no se preocupen Pueden buscar cualquier tono, cualquier cosita así similar Esto nada más es una idea para que ustedes puedan tener un concepto Y atrapar alguna idea y poder hacer aliquito Y, o sea, no tienes que dejarte ir a tu barrio de Navidad Porque, ah, yo sé que me voy a maquillar Ay, no tengo unos maquillajes súper increíblemente costosos Para que me dure toda la noche Créame, en farmacias tú consigues productos súper económicos De muy, muy buena calidad Se los garante Así que, mis niñas hermosas Para no hacerlo tan y tan ni tan largo este intro Te invito a que vayas por tu café, tu refresco, tu agua, tus palomitos de maíz Tu puñeta, no importa Te pongas cómoda Te relaje, lo siguiente, invitarte A que me sigas en todas mis redes sociales Mira que aquí Tú ves aquí debajito Ahí debajito Ahí debajito están todos los links De mis redes sociales para que me sigan Así que, como siempre, para mí es un placer Que ustedes estén conmigo Te invito a que te suscribas Y seas parte de esta familia Media loca Súper chiquita Súper linda Súper atenta Súper detallista Y con mucho, 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 mucho entusiasmo De llegar hasta donde quiera Te cuentes Para darle un poquito de arriba Así que, suscríbete Si te gustó el video Te invito a que lo compartas en tus redes sociales Con todas tus amigas Y si haces algo de esto O te inspiraste Please, envíame tu fotito en las redes sociales Para yo como que te dé ideas Así que, nada Vaya, bendiciones Nos vemos en el próximo video Porque se envíen Feliz Navidad Que el niño Dios le llene la casa De mucha, mucha, mucha salud De mucha alegría De mucha paz Y sobre todo Mucha prosperidad Desde la isla del encanto Donde me estés Nos vemos en el próximo video Hasta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!